Oh Dios mío, qué feo está todo esto, este clima no quiere parar, nada más, ya se fue la luz, ya no tenemos de nueva cuenta señal, llueve a cántaros, hoy es con relámpagos y truenos, y vean, de nueva cuenta. Ah, su madre, qué horrible, eso, no me nada con convertirse de nueva cuenta en otro huracán, así es como está su tanto. Dios mío, Dios mío, vean nada más, de esta manera estamos viviendo de nueva cuenta los estragos de la naturaleza. Dios mío, vean como sirva el viento, la cosa espantosa, de nueva cuenta más. No se está por nada del mundo, estamos sin luz, y pues bueno, estoy alumbrando con una lámpara de mano, y pues bueno. Si llega la luz y puedo subir este video, quédese en casa, permanente en casa, no salga, refugies en casa. Dios mío, de nueva cuenta, se desata la furia de la naturaleza. Una cosa horrible. Ya nada más. Dios. No sé si está peor o igual que el huracán John. No sé si está peor o igual que el huracán John. Algo muy feo. De mucho miedo esto.